Atreus, mira hacia delante. Oh, esto sí que parece una ciudad. Bienvenidos a Nidoboliere, hermanos. ¡Eh, enanos! Ah, pues están... huyendo. Una alarma. Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo. ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo. Eso parece una alarma, me temo. ¿Por qué se esconden todos? Atento. Eh, ¿podemos hablar un...? No tenemos problemas, por favor. No van a ayudarnos. Será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri. A ver si nos dejan entrar. No van a ayudarnos. No van a ayudarnos. Los edificios de este sitio son increíbles Los detalles de la madera son extraordinarios ¿Esa es una estatua de Odín? Parece que aquí lo quieren mucho ¿O lo temen? ¡Suscríbete al canal! ¡Sindri! Hola, me mostraría sorprendido también, pero ya sabía que veníais Tengo algo para vosotros ¿Qué ocurre, enano? Me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del Dragnarok Si estas piedras pudieran hablar Pero entonces tendrían boca Una asquerosa y desagradable ¿Te importa que le eche un vistazo a tu arco? Tendrías que haberlo cambiado hace mucho Aprovechar la sensibilidad estructural De ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que llevo ya mucho tiempo intentando aplicar Gracias por probarlo, Alfin ¿Qué va a ser esta vez? Paciencia Para mí lo mejor es ver estas cosas En acción Listo Apunta esa puerta de ahí Pero antes de soltar Di Esquialfa 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 Bueno, desde luego no esperaba que molestases a la mitad de los hijos de Nide ¿Cómo iba a saber yo que estarían ahí? ¡Hermano! Esquialfa ¡Te heces aquí, hermano! Vale Hablemos de Durlin Sindri, ¿sabes dónde está la taberna? ¿Tengo pinta de haber pisado alguna vez una sucia taberna? Aunque la cloaca que acabáis de perforar parece prometedora Para vosotros Llevará al otro extremo de la ciudad Por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta ¿Entonces todo esto es por culpa nuestra? ¡Oh, claro! El poder de Odín en este reino es tan fuerte que se considera una amenaza a los forasteros La verdad es que me cuadra con Odín, sin duda ¿De acuerdo? Y- ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otro poema de Kabashi. Otro poema de Kabashi. Otro poema de Kabashi. Otro poema de Kabashi. ¿Qué te puedo hacer? Otro poema de Kabashi. Otro poema de Kabashi. Me lo quedo. Desinfectaré las herramientas. No pasa nada. No me importa que estés ahí parado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pondré la forja a calentar. La forja a calentar. La forja a calentar. La forja a calentar. ¿Qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? La utilicé. Bueno, pues a ver si esta te dura un poco más. No lo haré. Puede que esa sea la mejor pieza de hoy. Muy bien. Cuidado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.